¿Qué opina usted actualmente de la camada de la plantilla o de la convocatoria que tenemos actualmente con jugadores que sí tienen recorrido internacional, con jugadores también de nuestro territorio, de nuestro fútbol nacional, que también tienen un talento y algo por dar? Son camadas totalmente diferentes, pero ¿considera usted que esta camada de la que tenemos en la actualidad con experimentados y con jóvenes realmente están preparados para dar el salto que todos soñamos? El proceso del fútbol es como el proceso de la vida. Esto es dinámico y es hacia adelante. Va caminando, va evolucionando, va exigiendo escenarios que cada uno tiene que irse adaptando. Hoy, indudablemente, el Salomón Rondón y el Tomás Rincón no son iguales al Salomón Rondón y Tomás Rincón de hace dos eliminatorias. Entonces, estas son las etapas que el entrenador o el seleccionador va midiendo paso por paso y él va a estar observando cuándo definitivamente tienen que dar un paso al costado para darle oportunidad a esta nueva generación que viene pidiendo pistas y que cada uno llegará de acuerdo a la decisión que el técnico asuma darle la oportunidad. Porque, indudablemente, son riesgos importantes colocar jugadores de 17 años en la categoría profesional. Colocar a Martínez, que está, David, que está rompiéndola en la sub-17 o en la sub-20 y llevarlo directamente a la mayor. Y eso se le va a dar. Seguro que se le va a dar. Para mí, el Mundial que viene ahorita de la sub-17 va a ser el punto final para que no haya forma de decirle que no a David Martínez y llevarlo a la categoría absoluta. Porque todo es un proceso. Indudablemente, Venezuela puede asumirlo de una u otra manera y habrá técnicos que dicen que todavía no. Pero hay otros técnicos que sí creemos que se le puede dar la oportunidad en el momento que el jugador se la gane. No es cuando la gente, por un gol o por una gran actuación que hizo en un partido, porque se le hace fácil a la gente tomar ese tipo de decisiones. Desde la tribuna es fácil. Lo que pasa es que uno que está allá abajo, que está adentro, que conoce esos intríngulis, esos pequeños códigos internos invisibles para la gente en el exterior, uno sabe que todo lleva su tiempo y su proceso. Sí, profe. Mencionando eso, cuán importante es mantener los procesos dentro de cada uno de estos jugadores para que no termine pasando como nos ha pasado con una camada de jugadores importantes que al principio pensábamos que podían llegar y trascender en el fútbol internacional y se terminan perdiendo por precisamente eso, no respetar estos procesos. Y parece que con David Martínez y con todas estas camadas de jóvenes que van a participar en el Mundial Sub-17 y los que vienen de la Sub-20, se ha venido respetando ese proceso. Pero hay como una ansiedad por parte del fanático de que lo quieren ya para la vinotinto absoluta. Es que la inmediatez forma parte de la incultura que todavía se mantiene en la mente de muchos fanáticos porque el fútbol venezolano no ha logrado trascender tampoco a un nivel internacional en su organización, en su dirigencia, en la conformación de una liga verdaderamente en nivel competente. Es de esperar esa ansiedad, esa inmediatez, esa forma de solucionar fácil las cosas porque creen que el tiempo que está pasando es un tiempo perdido, cuando todo tiempo da una lección. Entonces yo lo que considero es que todo va dándose de acuerdo al proceso de actuación de cada uno de estos jugadores. Ya lo vimos con aquella categoría que fue submundialista, hermano. Fue Venezuela subcampeona del mundo categoría sub-20. O sea, teníamos la mejor camada que pudo haber pasado por el fútbol venezolano y de los cuales quedan algunos todavía en la selección absoluta, pero nos percibimos que hubo una ruptura. Se desfasó esa evolución de contar con un subcampeón del mundo en categoría sub-20 que lo que le faltaba era dar el salto a la categoría absoluta y parecía algo normal o natural y no lo dieron todos y no están todos en una actividad competitiva protagónica. Entonces ahí es una demostración con lo que tú me preguntas de que todo tiene que tener una evaluación siempre permanente, actualizada, constante y generarle al jugador que logra entrar en esas camadas que todavía no se lo ha ganado fácil porque la gente cree, no, somos subcampeones del mundo y muchos de ellos sufrieron de ese problema que al sentirse subcampeones del mundo creían que ya estaba todo listo, que ya estaba todo solucionado. Y es ahí donde comienzan más las exigencias y donde el proceso te calientan como en un microondas y te ponen a prueba y si no estás preparado, si no estás mentalmente preparado, toda la calidad técnica que te llevó a ser subcampeón del mundo se frita.